Somos la generación que renueva el periodismo. Un gran despliegue de expertos periodistas busca las historias que marcan la vida diaria de Sinaloa, México y el mundo para compartirlas con usted. Luz Noticias, el noticiero que todos seguimos. Estéreo 1 en el 101.3 en Los Moches y Guasave, 94.1 en Culiacán y Nabolato, 100.3 en Mazatlán. Y para los que nos están escuchando y viendo por YouTube, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal. Búsquenos como Luz Noticias si no lo ha hecho y suscríbase. Y ponemos a disposición nuestro WhatsApp el 667164069 para cualquier denuncia ciudadana. Tenemos mucha información de lo que está sucediendo en Sinaloa. En la zona norte amaneció la gasolina carísima. Pero antes de tocar este tema quiero saludar a Diana Cruz. ¿Cómo estás Diana? Muy buenas tardes. Buenas tardes José, a ti y a toda la audiencia de Luz Noticias. Y ya estamos preparados con toda la información de las últimas horas en el estado de Sinaloa. Ahora sí, iniciamos. Amanece la gasolina en el norte de Sinaloa arriba de 25 pesos. ¿A cuánto la ha visto usted? A ver, mándenos también mensajitos al 667164069. Tenemos reporte que la gasolina amaneció por los cielos en Los Moches. Solamente en esa ciudad. 25 pesos con 30 centavos. 25 pesos. Muchísima. El litro de regular. O sea, la que no es premium. Pues la magna, la regular, la verde. Así como la conocen. 25.33 pesos el litro. Vamos con Osma Zavala. Tú tienes más detalles. Adelante con el reporte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal José, Diana? Muy buenas tardes y buenas tardes también al auditorio de Luz Noticias. Como lo comentan, durante la mañana de hoy los habitantes de la ciudad de Los Moches fueron sorprendidos al descubrir que el precio por litro de gasolina regular en algunas de las estaciones superaba el rango de los 25 pesos. Según la aplicación litro por litro de la Profeco, el precio promedio de la gasolina regular en Los Mochis se encuentra alrededor de los 24 con 30 pesos, pero en ciertas estaciones este precio ha llegado hasta los 25 con 33 centavos. La estación de combustible más económica dentro de la ciudad se ubica en una de las salidas en la carretera Los Mochis Ahome, específicamente a la altura del ejido México, ofreciendo la gasolina regular a un precio de 22 con 99 centavos el litro. Este aumento en el precio de la gasolina generó preocupación e incertidumbre entre la población, ya que es la primera vez en el año que el precio de la gasolina regular en el municipio de Ahome supera la barrera de los 25 pesos por litro. José Auditorio, es el reporte. Muy bien, entonces está en 25 pesos, arriba de los 25 pesos por litro en promedio en la ciudad de Los Mochis. La más barata que encontraste, Osmar, entonces fue ¿de cuánto? El precio por litro en gasolina regular más barato está ahorita en estos momentos en 22 pesos con 99 centavos, es decir, a punto de llegar ya a los 23 pesos en el caso de la estación de combustible con el precio más económico. Muy bien, gracias por este reporte, Osmar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es lo que está sucediendo en estos momentos en la ciudad de Los Mochis. ¿Usted qué opina? ¿A cuánto está el litro en estos momentos de gasolina en donde usted se encuentra? 6, 6, 7, 1, 60, 40, 69. Y sí, está arriba de los 25 pesos con 30 centavos en la mayoría de las gasolineras en la ciudad de Los Mochis. Ese es lo que nos están reportando. Qué cosa, ¿eh? Así es. Y la gente se dice preocupada porque les tomó de sorpresa, José. Fue de una noche a otra. Y este fenómeno lo estamos viendo en la zona norte, exactamente en Los Mochis. Eso no lo estamos viendo porque, por ejemplo, aquí en la zona centro estábamos haciendo un recorrido y no vimos un gran cambio. Sí, en Mazatlán nos están comentando que a 23,99 centavos el litro de gasolina. A ver, seguimos con las fotografías. Acá nos dicen 25,33 centavos en la ciudad de Los Mochis. 25,33 centavos es el promedio. Bueno, gracias a las personas que están comunicando al 6, 6, 7, 1, 60, 40, 69. En Culiacán nos están mandando fotografías. ¿26 pesos con 30 centavos? 26 pesos con 36 centavos en Culiacán. Más elevado aún entonces. Sí, está más elevado. Nos dicen en Mazatlán. La roja, estamos hablando de la regular. La roja no. La verde. La verde, pues. Sí. Que nos digan exactamente cuánto está el litro. Es lo que nos está sorprendiendo el día de hoy. 6, 6, 7, 1, 60, 40, 69. Nos dicen muchísimas felicidades a Diana por ser su cumpleaños. ¿Es tu cumpleaños, Diana? No, ya fue en marzo, pero muchas gracias. Bueno. Sigo festejando la vida. Es lo que está pasando con la gasolina. Es lo que está sucediendo. Decía el presidente Andrés Manuel López Obrador que la gasolina iba a estar a 10 pesos. Pues no estamos viendo eso. No estamos viendo eso. Y ya se va a ir. 25 pesos. 25 pesos. Pues, ¿qué está sucediendo? Esa es la gran pregunta. Pues, te van a decir los gasolineros de los mochis que es porque está muy caro el flete. Sucede que son los gastos de operación. En este caso, Isaac Aguayo Roacho informó que la joven, pues, nunca tomó un auto de aplicación, llámese Uber o Didi, y nunca estuvo desaparecida. Se hizo la aclaración. ¿Qué sucedió entonces? Fue un caso bastante extraño porque, ah, sí, a cuenta gota salía la información. Primero se dio esto de la desaparición. Se hizo muy viral. Afortunadamente, la gente fue muy unida. Los mochis es muy unido a este tipo de casos. Lamentablemente suceden estas cosas, pero en los mochis hemos visto que la gente es muy, muy unida, tanto para encontrar a los culpables como para encontrar a personas desaparecidas. Y así es como estuvimos viendo este caso muy, muy sonado en la zona norte. Y ahora se aclara que ni siquiera estuvo desaparecida. Que no estuvo desaparecida y que a Ana Paulina, al momento de hacerle las preguntas, se reservó el lugar al que se dirigía por su propia voluntad, pero aclaró que no tomó ningún auto de aplicación, o sea, ningún taxi, ningún Didi, ningún Uber, y que nunca estuvo desaparecida contra su voluntad o coaccionada con algún tipo de violencia. Vamos a escuchar al vicefiscal. Comentarles que no es tal cosa, no está, no es cierto eso de que haya tomado un Uber o un servicio de esa naturaleza y que a partir de ese, tomar ese servicio haya, haya, haya desaparecido. Eso no, no es tal. Si yo, ella, vaya, se reservó el lugar a donde iba a ir por su propia voluntad, no fue coaccionada, no hubo, no me dio violencia de ninguna manera, no estuvo desaparecida privada de su libertad, y tampoco estuvo, tampoco desaparece, entre comillas, a partir de que tomó un servicio de esa naturaleza. Ella estuvo reportada como desaparecida desde el domingo 7 de abril y apareció al exterior del COBAE 02 la mañana del lunes, presuntamente en shock y desorientada, pero entonces no fue privada de su libertad, no fue levantada, no fue nada. Esperemos que se aclare bien este caso para que, pues, no se usan este tipo de situaciones, no sabemos en qué condiciones fueron o sucedieron este caso, porque ahora se aclara, no fue desaparición. Y no quiere hablar al respecto. Pues así dicen los levantados, ¿eh? O sea, no estamos diciendo que haya sido levantada, pero las personas que son privadas de su libertad dicen, no quiero hablar al respecto. Claro, prefieren por su seguridad, así lo manejan. Y no levantan denuncias, y no levantan nada. Que también es lamentable, porque así ya no se puede dar un seguimiento del caso, y no se sabe qué sucedió. Bueno, es la una de la tarde con ocho minutos. Atención para nuestros amigos de Mazatlán. En estos momentos hay cortes de agua por la reparación de tuberías. La Junta Opotal del Alcantarillado del municipio de Mazatlán está informando que hasta las tres de la tarde de hoy se estarán realizando trabajos para atender la ruptura de unas tuberías de 18 pulgadas en el cruce de las avenidas Luis Donaldo Colosio y Cristóbal Colón. No hay agua en Infonavita, Alarcón. Los fraccionamientos puestas del sol, caracoles, jardines del bosque, privanzas, rincón de las plazas o cerca de la plaza Calle en Mazatlán. La razón es porque están estos trabajos de la Jumapam. Hasta las tres de la tarde, o sea, en dos horas más, se estarán realizando estos trabajos para atender la ruptura de estas tuberías. Y por este motivo, el agua potable ha sido suspendida para realizar estas maniobras de reparación de los ductos. No se nos desespere. Para las tres de la tarde terminan los trabajos de reparación y posteriormente estará regresando el agua en estas colonias y en estos fraccionamientos. Una de la tarde con nueve minutos. Vamos a ir a un corte comercial y regresando más información. Quédese con nosotros. No le cambie. Estamos en Luz Noticias. Siga con nosotros. Regresamos en un momento. Luz Noticias. El noticiero que todos seguimos. Regal. El Bronco. Restaurante Bar. Tradición desde 1968. Llega a Culiacán. Visítanos. Vive la experiencia de preapertura. Y próximamente, gran inauguración. Te esperamos en Boulevard Sánchez Alonso 1940. Desarrollo Urbano Tres Ríos. Abierto de 12 a 12. Reserva al 667-489-8450. El Bronco. Restaurante Bar. Otros padecerán ser si la desperdiciamos. Si la desperdiciamos. Por las personas. Por el campo. Y por todo ser vivo. Unidos contra la sequía. Cuida el agua. Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa. Veredas. En el nuevo Mazatlán. 90 hectáreas en una reserva natural solo para ti. Con una tranquilidad de tener todo en el mismo lugar. Centro comercial interno. Dos lagos naturales. Pista para correr y más. Tu patrimonio está seguro con plusvalía inmediata. Y una inversión sustentable. Veredas. Donde vivir bien es lo natural. 669-155-3325. En Super Colchones todas nuestras tiendas se convierten en outlet. Encontré un super combo. Colchón, box y almohada de regalo. Y para estas vacaciones una gran variedad de colchones super prácticos y cómodos desde 2052. A mí me igualaron el presupuesto de la competencia. Y que crees, me lo entregan mañana. Además aceptaron mis tarjetas de crédito a 6 y 12 meses sin interés. Y por si fuera poco te puedes llevar un Kingside a precio de individual. Conoce todos los modelos en nuestras sucursales de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. También puedes comprar en nuestra página www.supercolchonespacifico.com Ellos lo merecen todo. Llévales lo que les gusta a los mejores precios ley. Harina Gamesa 38.50 Producto Lacto Más Leche 17.90 Aceite Vegetal Ucero 33.90 Porque ellos lo merecen todo. Ley. Más cosas a mejores precios. Tu experiencia vacacional en Mazatlán merece un placentero descanso en Viaggio. Un resort divertido frente al mar donde podrás tomar el sol, disfrutar tres refrescantes albercas climatizadas y los más bellos atardeceres de la Perla del Pacífico. Ubicado en una zona privilegiada en la zona dorada de Mazatlán. Reserva al 669-689-0169. Encuéntranos en redes sociales como Viaggio Mazatlán. Ciudadanos, elegir es tu derecho. Protegerlo, nuestro deber. Los niños son la bendición de la familia. Tú significas todo para ese niño. No lo defraudes. Estéreo 1, celebrando al niño. 94.1 Estéreo 1 para todos. HD Radio Continuamos. Luz Noticias. El noticiero que todos seguimos. Una de la tarde con 13 minutos. Estamos de regreso en Luz Noticias. Gracias a las personas que se siguen comunicando con nosotros. Al 667-160-40-69. Estábamos pidiendo los precios de cuánto cuesta el litro de gasolina en estos momentos. Nos están reportando 24.86. Esto en Leyva y Centenario, en la ciudad de Los Mochis. Y bueno, porque tenemos el reporte de que está cara la gasolina. A 25.33 el litro. 25.33 en algunas gasolineras. Nos dicen por acá, sí, 25.33. Nos están confirmando este precio en otra gasolinera. No va a decir el domicilio. También nos comentan por acá, en Guasave está a 24.59 pesos. La regular, pues no está tan cara como en la ciudad de Los Mochis. Pero ya 24.59 es caro. También nos dicen por acá que en algunas gasolineras en Culiacán está a 26.30 pesos. Carísimo. O sea, más caro en Culiacán. De veras. Bueno, gracias a las personas que están comunicando al 667-160-4069. Es la una de la tarde con 14 minutos. Y vamos con los espectáculos. Con Jesús Astorga. Los espectáculos. En Luz Noticias, las cosas con claridad. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Te saludo a ti. Bueno, iba a decir a Diana, pero Diana no está. Sí. Es el horario en que no está, ¿verdad? Sí, se va Diana. Es el horario en que no está. Eduardo, te comprendo, amigo. Te comprendo. Diana no está en estos momentos. Bueno, a todo el auditorio de Luz Noticias, contento. Es la primera vez de Jesús Astorga en este horario. Sí, es el horario estelar del noticiero de la una de la tarde, entre la una quince, una veinte. Eduardo Borges acaba de perder este horario, así que no lo va a escuchar. No lo va a escuchar en este horario. La gente lo quiso cambiar hacia la una cincuenta, así que se tendrá que esperar. Pero dijo Eduardo Borges, Jesús, que él iba a convocar una manifestación. Negativa, ¿verdad? Sí, sí. Qué bárbaro. Que nos iban a llover mensajes en el WhatsApp. ¿Mensajes negativos, dijo? No, sí, mensajes pidiendo el regreso de Eduardo Borges. A ver, pues que... No hay ninguna manifestación, te quiero decir, Jesús. Pues que la gente se manifieste al 6671-6040-69, si quieren que Eduardo Borges regrese el horario habitual, que es este, ¿no? Sí. En teoría. O si quieren a Jesús Astorga en este horario. ¿Cierto? Sí, espectáculos. Que también hay noticias buenas. Claro que siempre hay noticias buenas. En ese sentido, José, fíjate, antes de comenzar, fíjate, voy a hacer un paréntesis para que la gente también que nos está escuchando. Quiero hacer un paréntesis, un comunicado oficial que me acaba de llegar de parte de mi señor padre. Fíjate que desafortunadamente perdió su cartera. Entonces, en ese sentido, si alguna persona ciudadana que nos está escuchando, si por casualidad la encontró por ahí, a nombre de Juan Astorga Ríos, la identificación, favor de comunicarse. Favor de comunicarse. ¿En dónde la perdió? Bueno, ese es el detalle. La última vez que haya visto. O si visitó algún lugar, no lo sé, si se subió un taxi. Sí, sí, fue a su trabajo, fue a su trabajo, él trabaja por su propia cuenta, entonces, pues, tuvo que haber sido tipo, no sé, zona centro, toda esta parte. Entonces, si la encontró por ahí, por favor, de comunicarse. Somos gente honesta y viene la dirección. Juan Astorga Ríos, por favor. Muy bien. Sí, José, vamos a entrar en materia. Sí, adelante, porque el WhatsApp, nada, ¿eh? Ok, perfecto. En lo que la gente, si la gente se comunica o no, yo les quiero comentar. José, uno de los temas más actuales es la política, ¿no? Actualmente estamos en jornadas políticas y, bueno, hay mucha gente que le gusta el tema de la política y yo quiero hablar acerca de eso. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el personaje que más le recordamos? Adrián Uribe. Ah, caray, el Víctor, ¿no? Sí, sí. ¿O Poncho Aurelio? Yo le voy más, yo creo que el Víctor, ¿no? El Víctor, ¿verdad? Yo creo que el Víctor, el Víctor es el personaje más famoso de Adrián Uribe, sí, el actor. José, está anunciando que se va a meter a la polaca, ¿eh? ¿A la política? Sí, a la política. ¿Y con qué partido? Dice, no, los voy a defraudar, no quiso dar detalles. ¿No está bromeando? No, no está bromeando. Está diciendo en su cuenta oficial de Twitter, se metió y dijo, a todos ustedes, amigos, que ya me conocen, soy Adrián Uribe, que bien dice, me conocen por el ambiente artístico y demás, empieza a tirar un chorro como de un minuto, entonces dice, me voy a meter a la política y estoy seguro de que usted, como yo, dice, necesitamos un cambio verdadero. ¿De quién será ese eslogan? ¿Un cambio verdadero? ¿Será algún mensaje oculto de Adrián Uribe, de un partido político? ¿Usted se imagina a Adrián Uribe? Digo, no es la primera vez que pasa. Por ejemplo, de personajes que no tienen nada que ver con la política, no vamos a ir muy lejos. Por ejemplo, con Temo Blanco. Que es gobernador. Que es gobernador. Morelos. Qué bárbaro. O, por ejemplo, ahora recientemente también, también el exportero de la América, Moisés Muñoz, también se metió a la política, también, y por Morena. En ese sentido, hay otros artistas más, muchísimos. Por ejemplo, Sergio Mayer, Carmen Salinas, por cierto, ya falleció. O sea, muchos personajes. ¿Usted qué opina, audiencia, que estos personajes se metan a la política o será que son necesarios, José? ¿O hacen alguna diferencia? Yo no he visto que hagan alguna diferencia. No, yo tampoco. Yo tampoco. Por eso les pregunto a la gente. ¿Ustedes qué opinan acerca de estos movimientos? ¿Ustedes están de acuerdo acerca de que los artistas, los actores y demás se metan a la política a ser sus, pues digamos, sus representantes legales? Y mucha gente en las redes sociales decía, a ver, ¿ahora quieres vivir del horario público? ¿O por qué se meten a la política, José? ¿Ya no les alcanza la fama para los programas? ¿Ya no hay ofertas? O yo creo. ¿O qué estará pasando? Bueno. O no tiene nada que hacer. O no tiene nada que hacer. Usted tiene la última palabra, querido Radio Escucha. Y pues bueno, en otro tema nada más mencionarles, por último, que el día de ayer, José, se estrenó el primer tráiler oficial de lo que será The Joker 2. Esto en redes sociales generó muchísimo, muchísimo contenido. ¿Por qué? Bueno, porque Joaquin Phoenix regresará a la pantalla grande con esta entrega de Joker 2, donde por fin se va a hacer esta, pues digamos, secuela, esta precuela de la primera entrega de Por Allá en el Lejano 2019, fue un éxito rotundo, más de mil millones de dólares en la taquilla en aquel entonces, y llegará a la pantalla grande este mismo año, ¿con quién más? Con Lady Gaga. Va a ser un, pues, una película tipo, pues sí, musical, pero no tan así como los de Disney. No, no tanto. O sea, sí va a haber musicales. Y el tráiler está espectacular, José. A todos aquellos que les gusta el mundo de las películas, del séptimo arte en específico, la historia de este personaje, de el Joker o el Guasón, como se le conoce, está espectacular el tráiler. Sinceramente lo digo, se mira un Guasón renovado, entre comillas, lo que se puede decir, en sentido de que, diferente a los otros personajes que hemos visto del Guasón, mucha gente ya comentó a favor de este tráiler. Lady Gaga también, se le mira también a The Joker dentro de la prisión, donde se le está proponiendo escaparse. Bueno, una actuación magnífica de parte de Joaquín Phoenix, que por cierto ganó el Oscar con esta, con esta representación de la película. Entonces se prevé que el próximo 3 de octubre llegue a la pantalla grande. Usted va a ir, usted recuerda la primera entrega de The Joker. La verdad es que es una película que promete muchísimo y lo repito, esta secuela de The Joker no necesariamente significa el enemigo de Batman. Batman, es como la historia que se le está dando a El Guasón, el cómo surge y el movimiento que genera dentro de este universo de películas. Entonces, ahora sí saludo a Diana Cruz. Hola, hola. Sí, ya estaba de regreso. Aquí estoy. Yo estoy emocionada, ¿eh? Porque entro y están hablando de películas. Sí, se cambió el horario, ¿no sabías? Guau, es que yo pensé que no iban a cumplir. Sí se cumplió porque la gente aquí manda. Y ya manifestó. La gente pone y la gente quita. Sí, se están manifestando a favor de Eduardo. No, no hay ninguna manifestación a favor de Eduardo Borges, ¿eh? Es lo que te iba a preguntar, José, ¿qué pasó? Eduardo dijo que me iba a fundir el WhatsApp, de que la gente iba a estar muy enojada por este cambio de horario. No lo veo. Bueno, a lo mejor la gente quiera que se quede Astorga aquí en este horario. Pues será. A ver, me está llegando apenas un audio y vamos a escucharlo. Buenas tardes, José. Yo quiero que regrese Eduardo Borges al horario que tenía antes. Ahí está. Mira, solo un mensaje, Eduardo. Aquí está Eduardo presente en la cabina, ¿eh? Tenía la esperanza, Eduardo. Hola, amigos, ¿qué tal? Sí, yo tenía la esperanza de que José no cumpliera, pero ¿qué estaré? ¿Qué estaré esperando hasta que me toque la hora? Sí. No, pues si es un mensaje, José, es muy valioso, muy valioso. Oye, José, ahora sí es valioso el mensaje. Sí. Sí, ahora sí es valioso, pero anteriormente salí de pleito, Eduardo. A ver, mande sus mensajes de audio al 667-160-4069. Si quieren que regrese Eduardo o dejamos los espectáculos a la 1 a 20, ¿eh? Sí, que por cierto, entré como a la 1 a 14, ¿eh? Sí. O sea, muy temprano, la verdad. Eso también, ¿eh? Tiene que ver. Tiene que ver. Es cierto. Sinceramente, el horario funcionó. Por cierto, en temas de gasolina, yo conozco una que está más barata ahorita, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Yo lo único que voy a decir como referencia es que está ahí por el caballito. Muy bien. Aquí, Puyacán. Ni uno ni el otro. Prefiero Israel Castro, nos dicen. Sí, da que Israel se comunicó. Es muy buen elemento, ¿eh? Muy buen elemento, Israel Castro. Aquí está, por ejemplo. Siguen llegando los audios. Y ahora sí con Dios. Que se quede estorga, que se quede estorga con los espectáculos. Muchas gracias. Muchas gracias a lo escucho. A ver. Lo quiero mucho. Va 1 a 1 esto, ¿eh? 1 a 1. Gracias, José, por darle más tiempo a los espectáculos. Ahí sí hay noticias para contar, no como los deportes. Mira nomás. Oye, el pueblo pone y el pueblo quita. Sí, bien. José, que quiero dar un mensaje. Yo no tengo red de box ni nada, ¿eh? No. No tengo paleros tampoco. Estoy limpio, ¿eh? Seguimos. Muy buenas tardes. Están muy buenos los chismes a esta hora. Que sigas, sí. ¿Qué está pasando, Eduardo Borque? No, José, está bien, está bien. ¿Cómo que está bien? Está bien, yo lo respeto. Lucha por tu gente, Eduardo. No, 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 no. Yo, la verdad, respeto. Si la gente quiere espectáculos, así va a ser. Seguimos. Me encanta el noticiero, pero prefiero a Lalo en este horario porque a esta hora salgo a comer. Entonces, por favor, regresen a Lalo. Me gusta el chisme, pero me gusta más Lalo. Mira. Le gusta más Eduardo. Le gusta más Eduardo físicamente, me imagino. O sea, la persona. Porque nunca dijo, me gustan los deportes. Es verdad, es verdad. Me gusta el chisme, pero me gusta más Eduardo. Lalo. Lalo. Muy bien. Seguimos. Queremos que Eduardo regrese para lo que se llevó. Que regreses lo robado, Eduardo. Que me llevé, no me he llevado nada. Pues no sé. A lo mejor te llevaste el respeto del público, José. Tú, Eduardo, porque te peleas con ellos, el público de Culiacán. Seguimos, último. Es muy agradable escuchar espectáculos a esta hora, ¿eh? Fantástico. Mira, Eduardo. ¿Qué está pasando? José, está bien, está bien. Mira, aquí todos somos un equipo. Todos para uno y uno para todos. Sí. Exactamente. Si hay cambio, yo lo respeto. Yo lo respeto. Yo con la gente de la tarde, yo no tengo que pedirles nada, la verdad. O sea. La verdad. Ya vas a empezar. No, no, no. No vas a perder. Yo respeto a la gente de la tarde, pues. Yo a ellos no, yo no puedo ponerme contra ellos. ¿Por qué no te puedes ganar el público de la tarde, Eduardo? Yo no sé, o sea, y yo respeto que así sea. Si ellos quieren espectáculos, espectáculos van a tener. Muy bien. No se preocupe. Bueno, Eduardo, entonces te esperamos a la 1.50, en media hora más. A la 1.50. En media hora te esperamos. Me parece bien, José. Me parece bien. Ya a la 1.50, los que me quieran escuchar, ya estaré. Gracias, Jesús, con los espectáculos. Muchas gracias, José Diana. Saludos para todos. Una de la tarde con 25 minutos y ya se escuchan las sirenas. Vamos con información de seguridad a la zona centro. Con Luis Gerardo Ramírez identificaron a un ejecutado en el barrio, aquí en Culiacán, como familiar de la activista Yesenia Rojo. Adelante con el reporte, Luis Gerardo. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, José. Y en el periodo de las noticias. Pues como un hermano de la activista Yesenia Rojo, fue identificado la persona que se encontró ejecutada a balazos en las cercanías de la colonia El Barrio durante la mañana de hoy. De acuerdo a la información que han proporcionado los agentes investigadores, este respondía al nombre de José Martín Carrizo, que es hermano de Yesenia Rojo. El cuerpo de José Martín se localizó durante la mañana de hoy, José, por un camino de terrecería que comunica al rancho El Capule y al cerro de las Siete Gotas en el sector del barrio. Las personas que pasaban por ahí fueron quienes reportaron los hechos al 911, que había una persona asesinada a balazos. Al llegar al lugar, los agentes de las diferentes corporaciones policiacas lograron confirmar que la víctima estaba boca arriba y que presentaba impactos de bala en la zona de la cabeza. Fue el personal de la Fiscalía del Estado de Sinaloa quien realizó las diligencias correspondientes para trasladar el cuerpo a las instalaciones del servicio médico forense. Fueron dos horas después, José, en las mismas instalaciones del anfiteatro, donde se logró establecer que la víctima es familiar de Yesenia Rojo. Asimismo que ya se estaban realizando los trámites en la agencia de homicidios para poder entregar el cuerpo a sus familiares. Esa es la información, José. Muchas gracias, Luis Gerardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Pendientes, nos vamos a la zona sur con Enrique Chan. Un niño de dos años le cayó agua hirviendo en Villa Unión, esto en Mazatlán, y sufre quemaduras. Adelante con el reporte, Enrique, buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Te saludo y saludo al auditorio de Luz Noticias. Pues el llanto de su pequeño hijo de dos años que se había quemado con agua hirviendo hizo que una madre corriera hacia el lugar donde calentaba el líquido para bañarlo luego de haber regresado de sus labores en el campo en la sindicatura de Villa Unión. El pequeño Daniel, de dos años, sufrió quemaduras de segundo grado gran parte de su espalda y en uno de sus brazos tras caerle la olla de agua caliente, en un instante en que su mamá preparaba algunas cosas dentro de la vivienda. La víctima y sus padres son provenientes del estado de Guerrero, quienes recurrieron a las corporaciones de auxilio para brindarle de forma inmediata la atención por las quemaduras en el incidente ocurrido la noche de este martes en la sindicatura más grande de Mazatlán. Según la versión de la madre del pequeño, ella regresó a su vivienda después de su trabajo en el campo y puso a calentar agua para poder bañar a sus hijos, pero en unos instantes que se descuidó, Daniel se arrimó al sitio donde estaba el recipiente con el agua que ya estaba hirviendo y en un infortunio le cayó en gran parte de su cuerpo. Los padres del pequeño afectado rápidamente acudieron al Hospital Rural del Seguro Social en Villa Unión para que fuera atendido en el área de urgencias y tras habersele evaluado y brindado las atenciones al menor, quien presentó quemaduras de segundo grado y al ver la gravedad de las lesiones se tomó la decisión de realizar el traslado al Hospital IMSS-Bienestar en Mazatlán, el Martiniano Carvajal, ahí en el nosocomio, quedó hospitalizado en el área de pediatría y en donde se le inició la atención con personal especializado para la atención de quemaduras. José Auditorio, es el reporte. Gracias Enrique, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos a la zona norte, un sujeto abusó de su prima de 15 años en la cocina de su casa, esto en la ciudad de Los Mochis. La historia con Ernesto Torres, adelante Ernesto, buenas tardes. ¿Qué tal José? Buenas tardes, buenas tardes Auditorio de Luz Noticias. Como ya lo comentas, un joven con domicilio en una colonia de la ciudad de Los Mochis en el municipio de Ahome se adercaró culpable ante un juez tras hacerle tocamientos sexuales y pegarle sus partes íntimas a su prima de 15 años, eso mientras ella se encontraba en la cocina de su casa, aprovechando pues que el resto de la familia se encontraba en una de las habitaciones y bueno, hoy pasará casi ocho años en prisión. Se trata de Rosario C., quien fue sentenciado a pasar siete años y seis meses en la cárcel, además de pagar la multa por concepto de 81,444 pesos por concepto de multa de indemnización y de pago de daños psicológicos al declararse culpable en el proceso de terminación anticipada por el delito de abuso sexual cometido en perjuicio de esta adolescente de 15 años de edad de quien por obvias razones se omite su nombre. Bajo la causa penal, 555-2023 se celebró esta audiencia de procedimiento abreviado en el Centro de Justicia de la Zona Norte, en donde el responsable, ahora de nombre Rosario, el 19 de agosto del año pasado, abusó sexualmente de su prima en el domicilio de la víctima. El sentenciado se dijo que llegó a la casa a presuntamente a visitarla, sin embargo, ella se encontraba en la cocina y aprovechó que se encontraba sola, mientras que el hermano de ella y sus dos sobrinos se encontraban en la habitación y bueno, en ese momento cuando la joven, la adolescente se encontraba sola, este llegó y así lo dio a conocer la fiscalía. Ella llegó, le tocó sus partes íntimas y además le restregó las de él en su cuerpo para posteriormente, ella gritó y fue entonces cuando se escucharon ruidos y el sujeto se fue, salió pues del domicilio, se retiró, sin embargo, ella no se quedó callada, por fortuna, le dijo a sus padres, la acompañaron a la fiscalía, iniciaron una denuncia para que el Ministerio Público procediera con las investigaciones por parte de la fiscalía, se judicializó el caso y bueno, se obtuvo el auto de vinculación a proceso el pasado 7 de noviembre del 2023, sin embargo, pues además este hombre pues decidió darle paso a esta denuncia, es decir, aceptar su culpabilidad en esto que se le imputaba y bueno, finalmente fue declarado culpable por estos delitos, además deberá de pues pagarlos, como ya lo decía, casi los 7 años y las multas por diferentes conceptos que ascienden a los casi 50 mil pesos, José. Es la información por el momento. Gracias Ernesto, buenas tardes. Buenas tardes. Una de la tarde con 32 minutos, vamos a ir a un corte comercial y regresando a más información, estamos en Luz Noticias, que esté con nosotros, no la cambie. ¿Tiene usted algo que comentar o denunciar? Envíenos su mensaje al WhatsApp, 667-160-4069. Luz Noticias, las cosas con claridad. Veredas, en el nuevo Mazatlán, 90 hectáreas en una reserva natural solo para ti, con una tranquilidad de tener todo en el mismo lugar, centro comercial interno, dos lagos naturales, pista para correr y más. Tu patrimonio está seguro con plusvalía inmediata y una inversión sustentable. Veredas, donde vivir bien es lo natural. 669-155-3325 El Bronco, restaurante bar, tradición desde 1968, llega a Culiacán. Visítanos, vive la experiencia de preapertura y próximamente gran inauguración. Te esperamos en Boulevard Sánchez Alonso, 1940, desarrollo urbano, Tres Ríos. Abierto de 12 a 12. Reserva al 667-489-8450. El Bronco, restaurante bar. Ellos lo merecen todo. Llévales lo que les gusta a los mejores precios ley. Pañales sobre Elastic Flex, 159 pesos. Detergente útil, 142.90. Alimento perigrido, 106 pesos. Porque ellos lo merecen todo. Ley, más cosas a mejores precios. Tu experiencia vacacional en Mazatlán merece un placentero descanso en Viaggio, 291 modernas habitaciones y suites con vista al mar. Internet inalámbrico en todo el hotel. Gimnasio equipado de cortesía. Estacionamiento techado. Salón de convenciones y eventos. Reserva al 669-689-0169. Encuéntranos en redes sociales como Viaggio Mazatlán. En Super Colchones, todas nuestras tiendas se convierten en outlet. Encontré un super combo, colchón, box y almohada de regalo. Y para estas vacaciones, una gran variedad de colchones super prácticos y cómodos desde 2052. A mí me igualaron el presupuesto de la competencia. ¿Y qué crees? Me lo entregan mañana. Además, aceptaron mis tarjetas de crédito a 6 y 12 meses sin interés. Y por si fuera poco, te puedes llevar un Kingside a precio de individual. Conoce todos los modelos en nuestras sucursales de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. También puedes comprar en nuestra página www.supercolchonespacifico.com Los niños son ángeles traviesos que nos alegran. Tú significas todo para ese niño, no lo defraudes. Estéreo Uno, celebrando al niño. Noventa y cuatro punto uno. Estéreo Uno, para todos. HD Radio. Continuamos. Luz Noticias. El noticiero que todos seguimos. Con una de la tarde con 35 minutos, estamos de regreso a Luz Noticias. Seguimos con más información. Se está cayendo a pedazos. El debate de Coparmex. El día de hoy, con los candidatos al Senado de la República, están cancelando algunos. Hace unos momentos, Jesús Estrada Ferreiro y el Partido del Trabajo, cancelan su participación en el debate de Coparmex, que se va a celebrar el día de hoy a las seis de la tarde. Jesús Valdez, en la mañana del Partido Verde Ecologista, comentaba en los micrófonos de las noticias, quién sabe si me alcanza el tiempo para llegar, porque voy a estar en Choix, en El Fuerte, y voy a tratar de regresar rápidamente para participar en este debate de Coparmex. Es lo que nos estaba comentando esta mañana. No va a participar Morena. Ya bien anticipado, Imelda Castro nos había comentado que es más un tema de ser justos con todo mundo, que si aceptaban ir a un debate, tendrían que atender todos los demás y la agenda no lo permitía. Chuy Valdez nos comentaba en la mañana que por sus temas de agenda, tal vez estaba en veremos su participación con Coparmex, y eso es lo que tenemos hasta el momento. Estrada Ferreiro definitivamente ya canceló su participación. Sí, ni Yolanda de la Cruz. Y se disculpan por su ausencia en el debate de Coparmex este 10 de abril. Y dice Jesús Estrada Ferreiro, hasta ahora seguimos firmes para asistir a cualquier debate o mesa. Siempre hemos estado con la disposición, pero las circunstancias nos obligan a ausentarnos, nos dice Jesús Estrada. Sí, que sí quería participar, ¿no? Sí, quería participar, pero se van a tener que ausentar. Así que asistencia cancelada por motivos de fuerza mayor. No explica por qué, pero no va a estar Jesús Estrada Ferreiro. Ni el Partido del Trabajo, no va a estar entonces Morena, y quién sabe el Partido Verde. Movimiento Ciudadano sí va a estar. Y el Frente Amplio por México estará. Todavía no nos confirman, todavía no sabemos si los candidatos del Frente van a estar. Hasta el momento eso es lo que tenemos. Y los únicos que han confirmado ya su asistencia, justamente hoy que va a ser el debate, son Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano nada más. Miguel Vicente y Fernanda Rivera. Bueno, pues es un debate medio extraño de Coparmex, porque sin la Cuarta Transformación, sin Morena, sin Partido Verde, sin Partido del Trabajo, pues va a estar muy extraño. No va a haber una oposición, o un enfrentamiento, o un, no lo sé, una lluvia de ideas. Pues no va a ser debate. Sí, corre el riesgo de estar muy plano, ¿no? Qué feo que le hagan el fuchi. También los candidatos y candidatas. Y sí se disculpan, ¿no? Dicen, sí pensábamos, pero estamos viendo que todos dicen el tema de agenda, o a ver si les alcanza el día. Al debate que sí van a ir todos, entonces va a ser al que va a organizar el Instituto Nacional Electoral, ¿para cuándo, Diana? Lo están aclarando, y el Instituto Nacional Electoral aquí en Sinaloa señaló que va a ser este viernes, cuando van a definir la fecha del debate de candidatos al Senado de la República en Sinaloa. Están diciendo que este próximo viernes 12 de abril van a hacer esta reunión, y van a definir la fecha, el lugar, y todos los detalles que tendrá el primer debate de candidatos al Senado. Y en esta fecha, digo, en esta junta, en esta reunión para afinar los detalles, va a participar el vocal ejecutivo del INE en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda, además de los representantes de cada uno de los partidos políticos, quienes van a definir el formato que se va a aplicar en esta mesa de debate. Y cabe señalar que todos los candidatos al Senado de la República han dicho que, mientras sea del INE, sí o sí van a participar. Entonces, el próximo viernes van a conocer la fecha. La fecha. El próximo viernes es cuando ya se define, y ya vamos a tener una certidumbre de cuándo van a poder presentar sus propuestas los candidatos al Senado de la República. Bueno, entonces, el debate del INE, sí tenemos confirmación, menos de uno. También el Partido del Trabajo no va a asistir, ¿verdad? Sí. Que el ministro de Ferreiro no va a estar. Ahí ocurrió algo, que eso ya lo informó también el INE, que la única persona, o las únicas candidatos que no contestaron, si van a asistir o no, es los candidatos del Partido del Trabajo, Jesús Tarada Ferreiro, y Yolanda de la Cruz. Bueno, pues esperemos los debates que sí se hagan. Solamente vamos a tener uno del INE, pero hay una cantidad de cámaras empresariales, universidades, medios de comunicación, que están intentando hacer debates, y les dicen que no. Algunos candidatos. Por ejemplo, Morena, Morena informa que no va a asistir a ningún debate, de nadie, más que del Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues es lo que va a pasar. No va a haber un debate completo, más que el del INE. El día de hoy estuvimos hablando con Jesús Valdés, que es el candidato al Senado por el Partido Verde, y le preguntábamos a Jesús Valdés, la realidad de lo que está sucediendo en Sinaloa, es que según las encuestas, Morena va a arrasar en el Senado, que va a ganar, y que la contienda va a ser quien va a ganar la primera minoría. Esa es la, digamos que, lo que está buscando el Partido Verde, y Frente Amplio, y Partido de Trabajo, la primera minoría. Y dice Chuy Valdés, sí, es cierto, el Partido Verde va a ganar la primera minoría rumbo al Senado. Entonces, ¿están participando para perder? Sí, lo estaba admitiendo. ¿Están participando para perder? Vamos a escuchar a Jesús Valdés. A ver, Senado de la República, hay una diferencia muy abismal con Morena, o sea, va a ganar Morena, pero ahorita la pelea es quién se gana la primera minoría. ¿Quién la gana? Pues la va a ganar el Verde, mínimamente, porque estamos luchando para ganar también la primera, no nada más la segunda. Estamos haciendo un trabajo intenso, y créeme que lo que estamos creciendo es lo que nadie está creciendo. Tú analiza. Esa es la contestación de Jesús Valdés. La va a ganar el Verde, la primera minoría, pero como que luego quiere... Componer la situación. Componerla con las cosas, la situación, y dice, no, pero es que también vamos a ganar las dos posiciones. Sí, que no se van a conformar solamente con la primera minoría. Bueno, es lo que dice el Partido Verde Ecologista. ¿Usted a quién le ve posibilidades de la primera minoría? Frente Amplio por México, Partido Verde, o Partido del Trabajo. Según las encuestas, el Frente Amplio por México está liderando la primera minoría. Muy abajo, Partido Verde, muy abajo, Partido del Trabajo, no son lo que vendían Jesús, Jesús Valdés, y Jesús Estrada Ferrer. Bueno, es la una de la tarde con 42 minutos. Vamos a seguir con más información que está sucediendo también con la campaña de Claudia Sheinbaum. Viene el próximo domingo, 15 de abril, a Sinaloa. Va a ser una visita muy ajetreada. Los mochis por la mañana, mediodía en Culiacán y por la tarde-noche en Mazatlán. Y el alcalde, Edgar González Atarain, del puerto de Mazatlán, está informando que va a acompañar a Claudia Sheinbaum el próximo domingo, 15 de abril, destacando de que el día domingo es día de descanso en el ayuntamiento de Mazatlán. Así que no va a tener ningún problema. El alcalde va a ir como un simpatizante, como un seguidor, porque va a estar descansando el domingo 14 de abril. Así es, de ahí ya no van a surgir esos problemas de si pidió permiso o si se ausentó en sus problemas, bueno, en sus trabajos del ayuntamiento. Claro, vamos a escuchar al alcalde. Puede ser los domingos, no sé, depende. A algunos sí, yo creo que a algunos que están importantes, es interesante, pero tampoco estar ahí metidos, hay tanto trabajo. Posiblemente vaya en la tarde, el domingo por la tarde, posiblemente esté ahí. Lo más seguro es que sí, estemos ahí. Bueno, lo que dice Edgar González Ataray. Es la una de la tarde con 43 minutos. Vamos a ir a un corte comercial y regresando a la información deportiva con Eduardo Borges. Quédese con nosotros, no le caen. Interactúe e infórmese con Luz Noticias. Tu experiencia vacacional en Mazatlán merece un plazo entero descanso en Viacho. Un resort divertido frente al mar donde podrás tomar el sol, disfrutar tres refrescantes albercas climatizadas y los más bellos atardeceres de la Perla del Pacífico. Ubicado en una zona privilegiada en la zona dorada de Mazatlán. Reserva al 669-689-0169. Encuéntranos en redes sociales como Viacho Mazatlán. Veredas en el nuevo Mazatlán. 90 hectáreas en una reserva natural solo para ti. Con una tranquilidad de tener todo en el mismo lugar. Centro comercial interno, dos lagos naturales, pista para correr y más. Tu patrimonio está seguro con plusvalía inmediata y una inversión sustentable. Veredas donde vivir bien es lo natural. 669-155-3325. Otros padecerán ser si la desperdiciamos. Si la desperdiciamos. Por las personas, por el campo y por todo ser vivo. Unidos contra la sequía. Cuida el agua. Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa. Ellos lo merecen todo. Llévales lo que les gusta a los mejores precios ley. Yogur Chilchota 29.90. 3x2 en quesos americanos. Helado Imperial 133.90. Porque ellos lo merecen todo. Ley. Más cosas a mejores precios. El Bronco Restaurante Bar Tradición desde 1968 llega a Culiacán. Visítanos, vive la experiencia de preapertura y próximamente gran inauguración. Te esperamos en Boulevard Sánchez Alonso 1940 Desarrollo Urbano Tres Ríos Abierto de 12 a 12 Reserva al 667-489-8450 El Bronco Restaurante Bar En Super Colchones todas nuestras tiendas se convierten en outlet. Encontré un super combo colchón, box y almohada de regalo. Y para estas vacaciones una gran variedad de colchones super prácticos y cómodos desde 2052. A mí me igualaron el presupuesto de la competencia y que crees me lo entregan mañana. Además aceptaron mis tarjetas de crédito a 6 y 12 meses sin interés. Y por si fuera poco te puedes llevar un Kingside a precio de individual. Conoce todos los modelos en nuestras sucursales de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. También puedes comprar en nuestra página www.supercolchonespacifico.com Prueba también su presentación con limón. A todo Ponle Sashim Ponle Producto Sato Encuéntralos en dulcerías supermercados y hasta en la tiendita de la esquina. ¿Qué crees? Se me rompió la pantalla de mi iPad y me da miedo llevarla a cualquier lado. ¿Qué me recomiendas? Llévala con Pudipod Nosotros somos expertos en iPad, iPhone y más. Estamos en Avenida El Dorado desde el 2011. Te voy a dejar nuestro WhatsApp para mandarte la ubicación 6672-360437 Con Pudipod Expertos en tecnología Todas las marcas Otros padecerán sed si la desperdiciamos Si la desperdiciamos Por las personas Por el campo Y por todo ser vivo Unidos Contra la sequía Cuida el agua Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa En tiempo real Una tarde con 47 minutos estamos de regreso a Luz Noticias y ya se encuentra en el estudio Eduardo Borges Veredas del Mar Donde vivir bien es lo natural Presenta Deportes Luz Noticias El noticiero que todos seguimos ¿Cómo estás Eduardo? Muy buenas tardes ¿Qué tal José? Muy buena tarde para ti para Dianita y para toda la audiencia de Luz Noticias ¿Pensaron que yo iba a estar triste? No En absoluto Estoy muy feliz José Feliz en el horario que sea En donde me toque estar estaré feliz Así sea faltando un minuto para la una cincuenta y siete ¿Sí? No te preocupes Sí, sí, sí El horario que me pongan Pero tuve que hacer un video José Esto lo hice porque la gente me lo pidió ¿Ok? Por mis verdaderos fans Mucha gente de la mañana me empezó a mandar mensaje diciendo Eduardo tienes que manifestarte la gente que nos sigue en redes sociales ya nos está mirando tienes que manifestarte tienes que levantar esa cara levantar tu cabeza y demostrar de lo que estás hecho ¿Ok? Te están están cometiendo una falta de respeto contigo quitándote el horario de la una veinte así que manifiéstate y eso fue lo que hice ¿Ok? En este momento señores Ah mira Hizo una manifestación ¿Sí? ¿Sí? ¿Quisiste tomar las instalaciones de Luz Noticias? Exactamente Exactamente José y tengo Injusto Injusto Regresen a Borges una veinte él solo está como ejote Exactamente José ¿Pero qué crees? A ver Le tengo yo noticias Vamos a escuchar el siguiente video A ver Estamos en señal de protesta y Eduardo Borges no está conforme con el nuevo horario así que queremos que lo cambien de nuevo a la una veinte y por eso que nos estamos manifestando Soy uno pero sé que con la con la ayuda de ustedes que me están escuchando y mirando seremos miles seremos millones así que apóyenme por favor Ahí está Ahí está Te gritaste Empezó la manifestación de Eduardo Borges para que lo regresen a su horario habitual de la una veinte de la tarde Sí, sí, sí es que se les olvida muy rápido a las personas y a la gente José que iniciamos juntos este camino vespertino se les olvida muy rápido a la gente que Eduardo Borges fue de los fundadores junto con José y Diana también Jesús metiéndose en su horario de espectáculos se les olvida muy rápido Ajá Esto no se debe de mover de un día a otro Es cierto el pueblo pone y el pueblo quita pero tengo mis derechos A ver Eduardo pues la manifestación quiero ver quién se une a la manifestación Es la una cincuenta de la tarde y vamos a abrir las líneas de comunicación Sí me llegan Sí me llegan Sí me llegan cincuenta mensajes de aquí a la una cincuenta y siete o sea en siete minutos te regresamos a la una veinte ¿Seguro José? Sí, sí, sí ¿Seguro? Porque yo hace unos momentos en espectáculos no abrí las líneas de comunicación ¿Me escuchaste que las abrí? No No las abrí Estaban cerradas Ábrelas Se abren las líneas de comunicación señores Usted si me ve en redes sociales váyase al WhatsApp seis seis siete uno sesenta cuarenta sesenta y nueve Apoyo para Borges Lo queremos a la una veinte Hay que recordar que Eduardo Borges nunca había sido movido en ese horario Recuerden también que tengo un patrocinio del cual me debo Así que a la una veinte es mi patrocinador A ver Veredas del Mar ya se comunicó con nosotros quiere la una veinte Eduardo Exactamente Sea espectáculo sea deportes sea lo que sea No te van a seguir Eduardo Así que por favor manifiestense El seis seis siete siete uno sesenta cuarenta sesenta y nueve Si no Con la pena Con la pena Pero va a haber cambios Va a haber cambios drásticos No Eduardo Borges no volverá a ser el mismo el mismo agradable la persona agradable Eduardo Borges en el horario vespertino será sangrón dará los deportes y ya sin saludar a nadie Así que habrá cambios también Eso se lo digo desde ahorita Veintiún mensajes Eduardo Sí Tenemos que llegar a los cincuenta Seis seis siete uno sesenta cuarenta sesenta y nueve Si usted quiere Borges a la una veinte Tenemos que llegar a esos cincuenta mensajes Claro Vamos a llegarnos Vamos a ver si es cierto Te faltan seis minutos Qué barbaridad Lo que tengo que hacer por el pueblo Lo que tengo que hacer Pero bueno Vamos a arrancar con los deportes señores Mientras la gente manda su mensaje o no Ahorita doy unas felicitaciones que tengo por ahí Les comparto En este momento Ya el godonero de Wasabi tiene el nuevo manager Ayer ya los adelantaba yo en la mañana Tuvimos la primicia Hay que recordarlo Agradecemos a Rubén El jefe de información de Algodoneros de Wasabi Señores Pues les voy a platicar un poquito de la experiencia que tiene Nada más y nada menos que el nuevo manager Se llama Jolbert Cabrera ¿Ok? Tiene experiencia con los Yankees de Nueva York hay que decirlo experiencia en grandes ligas También tiene su experiencia hay que decirlo pues estuvo en la triple en la triple A estuvo también en las inferiores en las sucursales lo que se puede decir acerca de este manager es que también ya como jugador estuvo vistiendo los colores del gobernero de Wasabi sabe lo que es sentir y portar esa casaca así que bueno cabe mencionar que él será el nuevo estratega ahí les va un poquito de lo que ha hecho repito la experiencia tiene nueve años trabajando también en grandes ligas ahí estuvo también con gigantes hay que decirlo con los gigantes de San Francisco pues colombiano este hombre tiene cualidades interesantes ¿Por qué? Porque por eso lo volteó a ver el equipo de Wasabi para esta nueva campaña ¿No? Vamos a ver si puede demostrar resultados y estaremos al pendiente de ello compartirles también más información deportiva que en este momento hay fútbol ¿Sí? En este momento hay fútbol y más tarde también lo habrá ¿Ok? Les comparto señores en este preciso momento está el tiempo agregado está jugando Barcelona contra el París Saint Germán y va ganando el Barcelona tres goles a dos un partidazo son las noches mágicas de la Champions ¿Eh? Noches mágicas por su parte el Atlético de Madrid le va ganando dos goles a uno al Dortmund esto pues ya se veía venir hay que decirlo el Atlético es un gran equipo el Dortmund también tiene lo suyo pero el Atlético de Madrid levantando levantando la mano también compartirles en más información de deportes Lionel Messi pues ya se encuentra en Monterrey hay mucha gente que me pregunta ¿Qué hora es el juego? ¿Sabes a qué hora es José? ¿A qué hora? Ya ves siete y media hay mucha gente que no sabe siete y media ¿Y dónde lo podemos ver Eduardo? ¿Por qué ya no hay boletos? ¿Por qué? ¿Por qué es es por televisión de paga? ¿Va a salir por Fox Sport Premium? No Va por Fox Sport Normal porque el Fox Sport Premium se tiene que pagar adicional a que tú tengas cualquier tipo de megacable si tienes Total Play etcétera metiendo goles yo no bueno va por Fox Sport Normal señores y tú de N ¿Ok? Ellos serán lo que lo van a transmitir aquí en México así que a las siete y media tiene usted una cita Inter de Miami va a visitar Monterrey a los rayados y va ganando rayados dos goles a uno es el resultado 45 mensajes Eduardo Ah sí pues ya llegamos José a los 50 entonces Te faltan tres minutos Sí faltan tres minutos ya llegamos a los 50 mensajes no te preocupes lo que a mí me gustaría saber es ¿Por qué no tuve el apoyo hace unos instantes? Pues yo no sé Porque la gente quería espectáculos Sí Esto yo creo que se tiene que hacer también votación mañana ¿Sí? Sí Le voy a dar la oportunidad a Jesús mañana él en su horario normal ¿A qué hora? Porque es el horario de todas de todos pues de este tiempo que ha tenido que es una cincuenta y cuatro una cincuenta y tres una cincuenta y dos que entra Jesús Sí En su horario él va a pedir también que lleguen mensajes y si la gente le hace caso se puede cambiar el horario Mira ahora él pone él pone las reglas del juego ahora Diana ¿Cómo ves? Ya no se quedó tranquilo Es democracia es que esos votos pueden ser ficticios ¿Cuáles? Los que están llegando los 50 ¿Los 50 de ahorita? Sí ¿Por qué ficticios? No sé Aquí la gente te está apoyando Eduardo Sí José pero no sé puede ser que no me estén apoyando del todo algunos mensajes ahí dicen no, no lo regreses No, todos son de apoyo ¿Eh? Ah, sí ¿Y cuántos van? Van cincuenta y seis mensajes ¿Ya ganaste Eduardo? Mira Ya ganamos Faltan dos minutos y cincuenta y seis mensajes Es una democracia esto José Jesús va a tener Está enojado Eduardo Sí, sí Está molesto Jesús va a tener la oportunidad también A ver Jesús No lo metas en esto Eduardo Sí, a lo mejor Jesús también quiere cambiar la hora ¿Eh? No Puede ser que lo quieran a la una veinte más temprano más feliz más contento Eduardo Borges inició esto a la una veinte Ahora lo ponen a la una cincuenta y seis de la tarde A ver Eduardo ya ganaste ya te vamos a regresar a tu horario habitual A ver Aquí tengo yo un audio José Mira Quiero reproducirlo ¿Me das permiso? Sí, adelante A ver, vamos a escuchar esta vez Buenas tardes José Eduardo Que te regresen a tu horario Eduardo La verdad es que Astorga estuvo depositando para que no te apoyáramos hace rato Ahí está Astorga Ferrero Astorga Ferrero Estuvo depositando Entró con depósitos Ese mensaje me acaba de llegar Mira Me acaba de llegar a una cincuenta y cinco Ajá Yo lo puse Bueno Está llenando a la gente de dinero Jesús Bueno, no pasa nada Cree que éramos amigos Esto se ve hoy Y se verá mañana Es lastimoso Es que esta traición de amistad empezó desde hace días ¿No? Desde hace días Tienen rato Con los lentes Del eclipse Desde antes del eclipse Eduardo traía como dos mil lentes para regalar Y no le regaló ninguno a Jesús Astorga Ferrero Y quedó sentido Y quedó sentido Y ahora le está metiendo el pie Astorga Ferrero Eduardo Borges Está poniendo buena la novela Así sucedieron las cosas No más falta que me quieran quitar mañana a las siete A ver Regresas a tu horario habitual Eduardo después de recibir sesenta votos No sé si quieras regresar No, que sabes Mañana veremos Ah, sí No sé si quieras regresar a la mañana veinte Caray, esto está La verdad Candente Muy buena tarde a todos los que No, no, no Sí, sí No sé si vaya a regresar yo mañana alguna vez Tranquilo, Eduardo Estoy sentido con la gente Nos vamos Se nos acabó el tiempo, Diana Nos vamos Muchas gracias por escucharnos en Luz Noticias Ah, falta que Veredas del Mar Aquí el patrocinador del señor Eduardo Ahí sí Nos despida Adelante Veredas del Mar Donde vivir bien es lo natural Presentó Hasta aquí los deportes Luz Noticias El noticiero que todos seguimos Ahora sí nos vamos Soy José Rodríguez El Futuro Por eso y nos escuchamos mañana Llegamos al final de Luz Noticias Actualizamos nuestros procesos y tecnología de la información para que usted siempre interactúe y se informe Luz Noticias El noticiero que todos seguimos Con el periodista José Rodríguez